Ahora despierto así, antes que nadie, te contas, no puedo arrancar sin ti. No, como que me... quiero ver todo el tiempo. Decís dónde estoy. Como que te cortás el pelo y querés ver en todos los vidrios de los autos. Es verdad. Muy bueno. Buen día, buen día, buen día. Buongiorno, buongiorno por la mattina. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú sabes hablar de italiano? No. No. Pero le pongo toda la onda. Buongiorno, princesa. Buongiorno. Si querés te puedo hablar así como... Como el rujero de ayer. Buongiorno, princesa. Qué linda peli esa, eh. ¿Cuál? La de buongiorno, princesa. Buongiorno, princesa. Va, linda es una manera de decir, no? ¿Cómo andan, amigos? Buen día. Muy bien. ¿Ustedes? ¿En qué andan? No sé lo que me pasa a hacer, no? Mentira. Recién les estaba contando una anécdota y Cande dijo, ¿lo vas a contar live? Y le dije, no. Estaría muy bueno arrancar y decir, no saben ayer. Ay, se me pone intriga, amiga. Y seguro los oyentes también. Lo que pasa es que Cande le preguntó a Mica algo muy importante cuando estábamos en... En la cuenta regresiva. En la cuenta regresiva. En nueve, ocho. Y en ese momento Gaspi enciende los micrófonos, pase lo que pase. Yo iba a arrancar. No, no. Y Gaspi empieza a estresarse, le empieza a salir, viste, como baba por la boca. Los quiero cuidar. Sí, mal. ¿No vas a contarlo? Arra. Ya, tenemos dos horas, vamos a ver. En algún momento capaz... Si querés podés contar algo vos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Bien, ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Qué pasó ayer? Me trajiste hoy acá a la radio, me trajiste vos. Ah, lo traje a Diego. ¿Qué pasó? Pero no entraron juntos. Sí, no les podemos contar. ¿Y yo? Vos ya pasaste a otro lugar, Gordi. Perdóname, pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Están haciendo pull sin mí. O sea, yo hoy no quería venir con vos, pero igual, más allá de eso. Se armó el pullcito. ¿Preferiste ir conmigo antes que conmigo? ¿Me has escrito a mí? No, 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 perdón. Yo le escribí. Mañana te escribo. Sería terrible que le mande 10, te levanto, y a los 3 minutos, 10, te levanto. Sí, sí, sí. No, mamá, vengo caminando. Te estoy lleno al culo de preguntas. No, no, vengo caminando. Ay, Libriano, no podés resolver. No, ni loco, decido. Además, ¿para qué? ¿Para qué voy a meterme en ese quilombo? Con alguien de una campera súper abriada. Claro, vengo, son 8 cuadras. Les quiero contar que me anoté en un curso de astrología que dura 3 meses, así que voy a tener mucha info para hacer los mierdas. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. ¿Cuándo arranca? El jueves que viene. Uf, ya. Qué hermoso esto. Estás por regalos, Diego. Che, la gente... Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, mirá. Mirá esa estética. Hay para todos, pero mirá. Mucho me gusta. ¿Para qué? Quiero agarrar bien ahí, mirá. La sigue al revés. Para el trinche hay una especial, eh. Sí, ahí vino... De Billion Six nos están mandando. Yo le digo Kills y Spickleon porque así era como arrancaron. Son muy cancheros estos buzos. Son muy cancheros. Yo se la vi un día a Nachito Elizalde y dije, no, me muero. Rodman es mi jugador preferido de toda la vida. Y tienen 10.000 millones de diseños de Rodman, qué sé yo. Y ahora sacaron esos buzitos lindísimos, medio oversize. Que no pueden más, así, oversize. Bomba total, así que gracias a la gente de Billion Six. Me vino a dar una parte porque vine media desabrigada. Viene desabrigada y te pega con la joguineta que tenés abajo. Cuerpito gentil. Ah, y además me dijo que le está haciendo especial a trinche. A Puff. Pero uno especial. Sí, yo estoy muy ansioso. ¿Por qué a mí no me hizo una especial? Porque es especial. Para mí el tuyo es especial, ese color es reboso. Todo lo que sea para vos es especial. Gracias. Es como un disclaimer. Ay, bueno. Bueno, gracias a la people de Billion. Sí, gracias, espectaculares. Ayer, no, mentira. Lo pasé a buscar porque... Yo venía en el auto muy contenta, pero sola y miraba sin cesar. En un momento dije, Diego se mudó porque no lo voy a levantar. Pero Diego tardó un montón en llegar. ¿Vos está? Y un bondi casi arrasa con mi vida. Por suerte, yo puse balizas justo y así finito el bondi me pasó. Sí, es verdad. Todo es verdad. Todo es verdad. Yo lo vi. Ay, en un momento me acordé que Diego se había mudado porque ayer lo llevamos con Cande. Y dije, ya que Cande no viene conmigo, voy a cambiar de co-conductor asignado. Y le escribí y le dije, Diego, estoy pasando por Libertador y por la M. ¿Te sirve? ¿Dónde estás? Acabo de bajar, estoy llegando. Dale, te recojo por Libertador y Córdoba. Sí. Libertador y Córdoba y Córdoba y Córdoba. Libertador y Córdoba. ¿Por qué se iban hasta Libertador y Córdoba además? Porque estaba saliendo en Córdoba. Porque estaba saliendo en Córdoba. Libertador y Córdoba y se lo levanten, pero tardo en venir. Tardo el culado. Diego tiene pinta de tardar. ¿Sos son malos para el pool? Es como un oso perezoso, viste. Estaba caminando como. Ay, boludo, la otra vez jugamos con mis amigos. Quiero que juguemos. ¿Qué animal es cada uno? A mí me dijeron, yo una bronca, me dijeron que era una suricata. Ay, sí. ¡No! ¿No conocen la teoría de las ranas y las ratas? ¿Cómo? ¿No conocen la teoría de las ranas y las ratas? A ver. Que todos los humanos son o rana o rata. ¿Y en qué? En la cara. Vos tenés que ver la cara y ver si se asocia a una rana o a una rata. Disculpame, pero no me parece. Yo no soy ni una rana ni una rata. No, no, no es ser. Es como. Es así, en la teoría. Vos tenés que ver y si no, ya sabes que. Para entenderlo. Pará, pará. Trinche, vos sos medio rata. Sí, trinche es rata. Y yo soy rana. Vos sos rana. Diego es rata. ¿Sos rata? Sí. Y Cami también es rata. Cami es rata. Sí. Corre rata. Pero rata, lo estoy entendiendo. Porque tenés como la diventita. Sabés que es rana. Gaspi es rata. Ah, pero sí. Sí, sí, sí. Sabés que sí, boludo. Rata, rana, rata, rata. ¿Hay gente que conoce esto de lo que estoy hablando o es como un desconocimiento? Que se sume. Que se sume la gente. Pará. ¿Podés poner, Gaspi, fotos de famosos random? Yo quería ser rana. Fotos de famosos random. Rata es peor. Pero sos rata, gordi. De un juego o algo. Y vamos tirando y vamos diciendo. Te vas dando cuenta. Porque son esos conceptos que primero decís. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y cuando lo entendés. La teoría de la rana y la rata. Todos los humanos. Es obvio, es obvio. Yo la digo que era rata. Yo ratita. Ah, bien. Bueno, somos rata. Somos ratas. ¿Y qué estás contenta? ¿Por qué él es rata? Alguien más quiero que sea rata. Y Parámero no es la única rata. Ah, que también Gaspi también. Acá es 4-12. Es un pleno de rata. No, hay tres y tres. Ella es re rana. No. Ella es rana, pero él es rata. Él es rata. Gaspi es re rata. ¿Y vos qué sos? Rana. Rana. Son ranas y nosotros 4. Somos ratas. A ver. Tati es rana. Rana. Tati es rana. Tati es rana. Pasa que está bueno verlo en persona. Sí, sí. Lo primero que te nace. Pero yo siento que es rana. A ver, ¿quién entra? ¿Quién está entrando? Rana. Rana. Rana total. Sácate el barbijo. ¿Sos rana o sos rata? Sí. Rana. No sé. No tiene ni puta guía. No, 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 no. ¿Sabes qué rata? ¿Sabes qué rata? ¿Sabes qué rata? ¿Sabes qué rata? Es rata, es rata. Es rata, es rata, es rata. Dice trinche que todas las personas son rana o rata. Y estamos tratando acá hay más ratas que ranas. ¿Sabes qué rata? No, no sé. ¿El animal? Rata es lo que te nace, lo que te nace es el animal. O sea, dice que yo tengo cara de rata, ¿entendés? Me están diciendo que yo tengo cara de rata. ¿Carnes sos divina? O sea, pasé, preferí hacer una suricata. Tati pregunta qué es y vos, el animal. Pero hay solo dos opciones, no es grave. Porque además no hay otra cosa que se llame rata y no sé el animal. Es lo más parecido a la rata o a la rana. Y Karen está indignada con qué es rata. Es lo que te genera. Bueno. Es como así en un golpe de vista. Bueno, es vibes. Vibes. Un poco rata, un poco suricata. Rata vibes. Sí, yo pensé que era más tipo un caballo, no sé, como... ¿Qué serías un caballo? No me parece que me parezca una suricata. Es como... Bueno, está bien, está bien, me quedo, está bien, rata. Ahí está, vibes me gusta. Pero pará, yo creo por lo que estamos viendo y ahora que empiezo a pensar en algunos ejemplos, hay más ratas que ranas. No, no. ¿No? En realidad los rasgos que uno, por lo menos en mi experiencia, esta teoría que he estudiado tantos años, es Cero Estudio, ¿no? Vamos a ver este Cero Estudio, Cero Estudio, Cero Estudio. Uno tiene que, se basa en todo lo que es los ojos y la nariz, las cejas, las facciones del rostro. El triángulo de las facciones, digamos. Exacto, exacto. Si uno tiene una nariz capaz un poco más prominente, es más probable que uno asocia a rata. Claro. En cambio, si uno tiene una nariz un poco más corta, más para adentro, los ojitos más así, asocia más a rana. La cara un poco más alargada es más de rata. Sí. Los dientes un poquitito más marcados más. Los dientes ayudan. ¿No? Bueno, hablemos de la rana también. ¿Qué le pasa a la rana? No, la rana es bárbara. La rana es un poquito más redonda, más robusta, más cachetona, más hegemónica. No, mentira. Es como que somos más perfectos, ¿viste? Como que no tenemos esa cosa angular y de diente para adelante. ¿Me estás diciendo dientes? La cara que me usó cuando dijiste hegemónica. O sea, te quedó bárbaro el diente, agradecí la Disney, pero somos más hegemónicas las ranas. Las ranas son más hegemónicas. A ver, cuando vayan pudiendo, vayan tirando famosos randos. ¿La gente en Twitch conoce esto? ¿Está aprendiéndolo ahora? Son ochi diez, Gordi. En Twitch está la gente durmiendo. La gente está durmiendo. No, no, no. ¿Qué es la bolas? Yo soy el que está durmiendo que me voy a abrir Twitch y YouTube. O sea, estaba como si estuviera en mi casa. A ver, ¿no podemos poner una foto de, no sé, tipo, Okiato Twitch? Ahí Ángel está armando y... Okiato no sé, pero me suena más rata. Quiero ver qué es Okiato. Me suena rata. Para mí es rata, ¿no? Es rata. Carita alargada. Y, ¿viste, es difícil hasta que no lo ves? Nati es rata. Flor es recontra rana. Flor, probablemente, y Flor es rana. Nati. No sé, la tengo que ver. Nati no, estoy confuso. Estoy en duda. La gente dice, no tenía ni idea, la puta madre, soy rana, me acabo de dar cuenta. Acá dice alguien que, ojo, ojo con esto, Tim Rata puede ser Disney y Tim Rana Cris Morena también puede ser como una... Me gusta. Me gusta, sí. Puede ser como una cosa. Los ranas tienen ojos separados, como Gloria Estefan. ¿Qué le pasa a ellos? Es una teoría... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Yo te lo iba a decir y no me acordaba las categorías. Nati J. Natuti tiene una parecida también, que es redondeado o puntiagudo. ¿Qué? ¿La cara? Claro, la cara, como si sos redondeado o sos más bien... No sé si es puntiagudo la... La antítesis. La antítesis, pero viene por ahí. Rana hasta la muerte, aguanten las ranas. Flores Rata y Nati es rana, dicen acá, hablando de nadie dice nada. Puede ser, puede ser. Por fin los puedo ver en vivo. Bueno, pobre, te tocó este programa. Ahí está, muy bien. Vamos a seguir. Ayer subiste una foto, varias fotos de los cuatro. Y me puse a leer los comentarios. Sí. Y me sorprendió mucho para bien. Ah, sí, re lindo. Y ¿sabes por qué me puse a leer los comentarios? Porque vos respondés todos. Sí, respondo bastante. Los comentarios. Y todo el tiempo me decía, Diego Leuco comentó la foto, Diego Leuco comentó a Diego Leuco. Y dije, a ver, Wetter, ¿qué carajo comenta tanto Diego Leuco? En un momento dejé de responder por eso. Porque me imaginé que les iba a estar llegando a cada uno de ustedes. Te conociste a ver el negro, ¿eh? Me sonó mal en media. Diego Leuco respondió, Diego Leuco laikió. Diego Leuco respondió, Diego Leuco laikió. Uy, qué denso este forro. Sí, pero tenés que desactivar eso, amiga. No sé cómo se desactiva. Igual no te aparece con la gente que tenés en común, creo. No con todos. Bueno, pero con él me aparece. No. No sé. Y bueno, pero imagínense cada uno de sus comentarios. Es como que si yo le comento, le like una foto a él, cuando él comenta y responde todo, me aparece. Diego comentó una foto en la que aparece. Ah, pero entonces tenés configurado que como dice Cando. Tomá, cambiámelo. A mí me llegó a la base. Sí, a los que tenemos en común. ¿Sabés cómo hacerlo? Sí. Tomá, Gaspi, serví para algo. Uy, acá hay una persona que está muy, muy confugida porque dice, tengo dientes de rana, pero ojos de... Tengo dientes de rata. No, ambas no coexisten. Tengo dientes de rata con ojos de rana, soy deforme. No. Tampoco, no. No hay juicio de valor en esto, no hay una... No es que rana es mejor o rata. Bueno, rata es un poco peor, pero no es que... No me parece. Siento que las ratas son feas, gordita. Bueno, pará, y la rana que la rana... Acá Tati se autopercibe. Puede ser, ¿eh? De rata y ojos de rana. Uy, qué quilombo, hermano. Te trinche la puta que te parió. Igual tengo redúa de Gaspi, para mí Gaspi es rana. Sí, para mí es medio rana. Y dijeron que era rata y para mí es rana. Porque tenés como redondeado acá. Sí. Ah, chicos, es alta rata. Para mí, es rata. No, bueno, pero son cosas distintas. Dice que lo tengo configurado bien. ¿Lo tenés configurado bien? Bueno, puede ser. Para que te lleguen notificaciones de solo la gente que seguís. Y por eso, si él comenta, la foto me llega todo el tiempo lo que él comenta. Pásale a mi culpa. Amo que Mica siempre le dé el celo a los chicos para que se lo configure. Sí, sí, la señora. Sí, pero nadie me lo configuró. No, bueno, pero supuestamente ya lo tenés bien configurado. Por ahí lo que te llegó fue cuando le respondí a Trinche, le respondí a Gaspi, le respondí a Ángel. No, me llegó cuando le respondiste a todos. No te culpa de Micaela, boludo. La gente pone Gaspi es cara de verga. Esa es cara de rana, es cara de rata, es cara de verga. Bajémonos. El huevo se abre en tres. Acá... También están los caras de verga. Acá Sabri me dice que en realidad la teoría no es rana y rata, sino es tortuga y rata. Pero igual es bastante similar. Ah, mucho mejor ser tortuga. Me gusta tortuga también. ¿Tortuga o rana? ¿Tortuga o rata? No, rata. ¿Vos sos rata o rata? Quedaste instalada en rata. Sí. Nada de lo que pase va a cambiar. Bueno, me voy a decir dos en rata. En rata. ¿Por qué? ¡Arré! Sí, soy en rata. Está bien en rata, me gusta. Qué pelotudo que soy. Bueno, y me sorprendió para bien todos los mensajes de la gente. ¿Qué es la gente? Acá dice, yo tengo rana en casa 12, dice uno, mezclando todos los temas. Ah, yo también. Yo seguro también. Yo tengo todo en casa 12 también, Gordi. ¿Vos también? Sí, mucho, mucho en casa 12. ¿Tenés el sol en 12? Ahora te lo digo, tengo una foto. Es mucho, muy importante. Pero tengo todo, todo, todo. De hecho, hay como seis casas que no tocan. Y tengo mucho, mucho en casa 12. Yo también, boludo. ¿En serio? Todavía no arrancó el curso, eh. Tengo toda la energía en casa 12. Yo también, Gordi. ¿Qué es eso? Y es difícil. ¿Que somos ratas? No quiero ser rata. No, para mí la casa 12, esto es lo que yo percibo de lo que me baja de información sin haber estudiado tanto todavía, sino simplemente porque soy una persona que tiene mucha energía en casa 12, por lo tanto, tengo esa capacidad de percibir. Cuando tenés mucha energía en casa 12, es como que hay veces que te gusta una cosa y también te gusta la otra, que no sabés para dónde ir. O sea, vos te adaptás al grupo. Por ejemplo, llegás a un grupo de amigos. Sí. Y por ahí en uno sos líder, en otro sos más tranqui, en otro sos los planes. Te adaptás en cuanto a lo que falta. Y después... La pasás mal. Y es difícil, porque a veces no sabés qué te gusta, dónde querés estar. ¿Qué es la casa 12? Están preguntando todos los de Twitch y yo también. Tampoco sé tanto, chicos. Es la casa de Pisces. Y bueno, yo tengo mucha energía. ¿La casa de Pisces? Sí. ¿Hay 12 casas? Sí. Ok. O sea, por cada signo hay una casa. Te morís y te muestro mi carta. ¿Por qué? Porque va todo para allá. Sí, sí. Yo te entiendo, porque yo tengo toda la energía focalizada en 12 y el sol en 12. El sol no sé. El sol en 12 es cuando... La casa 12 es una filial de Boca, dicen por acá. No, yo me acuerdo, es puerta 12. Igual nada, cuando esté estudiando les voy a tirar más información. Ahora me hablo de oído. Arrancás. El jueves son tres meses. Sí. En tres meses tenemos alta astróloga. Olvidate, la número uno. La ratita. A ver, tenemos famosos. A ver si son rata o tortuga. Menos mal que está Sabri escuchando y nos salva de la teoría. A ver, a ver, a ver, a ver. La China Suárez. Ay, Dios, no sé qué. Es rata. Una bomba es. Pero además... Para mí no, para mí es rana. No, tortuga, tortuga. Para mí es tortuga. Eh, digo tortuga, eso. Para mí es rata. Para mí es rata. Para mí es rata, como yo. Por la nariz chiquita, para mí es rata. Vos tenés que imaginártelo así, ves, y yo veo. Va para como para... Sí, para mí la nariz chiquita va rata. Es rata como yo. Vos imagínate siempre haciendo un cosplay de rato o de tortuga y le queda mejor la rata. Ah, mirá, así viene la teoría. A ver, igual que linda es. Vamos. Alta rata. Alta rata. Alta rata. Alta rata total. Si estuviese Canico diría... Ay, en este mundo con la nariz chiquita. A ver. ¿Quién es? Valen. Valen. Ah, rata. Tortuga. Para mí es tortuga. Para mí es tortuguita. Y más con esa polera. Con los andeojos puestos. A ver, sí, no me puedo dar cuenta, sí. Somos todos tortugas con esa polerita, mirá. A ver. Rata. Yo le doy rata también. Alta rata. Y más en esa foto, imagínate. Estamos haciendo con compañeros de trabajo, vos sabés, que no nos hable más nadie. Yo te voy a seguir hablando. Venimos esta ofendida... A ver. Ofendido Pachu, ofendida Valen. Otra vez. Una bomba, pero no sé si es rata. Diego, calmate. Son las ocho de la mañana. Está bueno. Estoy diciendo viidades, chicos. No sé qué es, chicos, porque no me doy cuenta. Para mí es rata. Para mí es rata. Sí, es rata. Sí, puede ser. Por la boca también grande, ¿no? Sí, la forma de la cara me asocia más rata que tortuga. A ver. ¿Por qué estamos haciendo...? Esto es contenido de calidad. No, no, no. Me gustaba más la rana, a mí igual. Che, ¿qué programón hizo ayer Miguel con Facundo Campasso? Si no lo vieron, véanlo. Yo no he visto un clip nada más. Vieron que cuando vas a lo de Miguel, jugás al básquet normal, tirándolo al alo. Pero con Campasso no era divertido. No sé cómo es porque no me invitó. Mirá, ayer estoy comiendo con mis amigas, 11 y media de la noche, mensaje de audio de Miguel Granados. Dije, ¿qué pasó? Dije, me va a invitar a su programa, carajo. No, pero él no te invita, te invita un productor. 25 segundos de audio, sí, pero bueno, quería ver si me divertía. ¿Y? Cuando pongo play. Hola, Cande, escuchá, me estoy acá con mi mujer. Dice que vos una vez hablaste de tu coach de teatro. Quería un dato, anda a cagar. Se lo pasé igual. Pero les decía, como hubiese sido aburrido jugar a tirar al aro con Campasso, porque Campasso mete todo. Pues juega en la NBA. Ah. Tengo la misma cara de yo cuando hablabas en política. Pensé que era... Chicos, Facu Campasso. No, pensé que era un automóvil. Uy, ahí se registró. Un automovilista. Hay uno que se llama por ahí. Cambiazo, Gordi. Pero ese es el Cuchu. No, pero ese... No, el Cuchu es futbolista y Cambiazo es otro polista. Polista. Ah, tienes razón. Polista y futbolista también, ¿no? Sí, claro, dos futbolistas. Él y el hermano. Pero el que mejor le fue fue el Cuchu Cambiazo, que jugó independiente mucho tiempo. En el mundial estuvo el Cuchu. Sí, varios mundiales hicimos. Varios mundiales. Gran jugador. Sí. ¿Una defensa? ¿No te gusta a vos? No, no. Es que me he descuido. Recuerdo el final con Alemania me deja... Y bueno, acá además jugó en River. Sí, bueno, eso es lo de menos, pero... Y entonces, claro, ¿sabes lo que hizo? Migue, yo le decía... ¿Entendés que estás haciendo un programa que no hace nadie? Metió nueve aros de básquet y jugaron al Tatetí con aros de básquet. Sí. Y tenían una grúa. La grúa es la cámara esa que... Claro, de arriba. De arriba. Te juro que ningún canal de aire puede hacer un programa como el que hizo Migue ayer. Pero les juro... ¿Y pusieron los aros tipo Tatetí? Sí, pero aros profesionales. Nueve aros profesionales de Lidia. Así, en fila, iban tirando de lejos, iban haciendo las líneas de Tatetí. Es el programa de tu vida. Sí, hermoso. La verdad que me encantaría ser. A ver, ¿qué más famosos tenemos? ¿Tenemos alguno más para ver si son ratos tortugas? ¿Con la tortuguita grana? La tortuguita. Para mí es retortuga. Tortuga. Tortuga total, Duco. Esto es... ¿Lo he escuchado aquí fuera de contexto? No nos matan. Eh, rata. No hay dudas. No hay dudas. Sí, rata. Viste, Tin y yo somos rata. Ahí está, ¿viste? Ahí la más expresión. Facción complicada, pero ahí va más tortuga. Tortuga toda la vida. De hecho, está sacando la cabeza en ese momento. Sí, sí. Sí o no, ¿viste? Cuando tortuga sale... Ahí, sí, sí, sí. Tengo duda que Leuco sea rata. Sí, sí. No, Leuco es rata rata. ¿No me querés en tu equipo? Ahora que está en Tin y la chida toda y Leuco me... Como que al principio no entendía bien el juego, pero... Ahora que está entrando gente un poquito más pro... Claro, al principio era que viene, está Leuco conmigo, que le invitaba a la China. Tini, no sé qué. Tini, ya no lo necesitas, te forro. Leuco, sí. Leuco, leuco. Leuco, leuco. Leuco, leuco. Andate, andate que nosotros nos quedamos con la China y con Tini. Nos quedamos tranqui. Un poco así. Qué perra, por favor. Bueno, ¿hoy saben quién viene? ¿Quién? El sexólogo viene. Al fin. Al fin. Tengo unas preguntas. Sí, bebé. ¿Cómo se hace locos yo a la mañana? ¿Qué no sé? Bueno, basta. No íbamos a hablar de eso. Basta buena, pero... Quiero saberlo, tada. Quiero saber. Si tragar o es comer. ¡Ay, basta, Micaela! Pero mi timbre, Marta. Son las ocho. Además. Un huevito. Lo que más me ha preguntado es que dices, ¿cómo hacer un locote a la mañana? O sea, a la noche no te des drama, pero en la mañana. ¿Puedo estar más dormido? ¿Cómo despertar el hora? ¿Cómo despertar el hora? ¿Cómo despertar el hora? ¿Cómo despertar el hora? Bueno. ¿Vendrá o se quedará dormido? No, hoy viene seguro. Hoy viene seguro. Pero tenemos... Para mí no durmió ayer anoche porque le dio cosita, ¿no? Se quedó así. Está acampando en la puerta. Sí, está dormido. Y va a estar bueno cuando llegue y obviamente vamos a decir, ¡tortudo rata! Sí, bueno. Como le pasó a pobre Tati que entró de su casa tranquila. Che, ayer perdió Ima. Perdió en la H con Martín Salgue, ¿no? Lo feliz que estás. Sí. Sí, sí. Pero le jugó re bien Ima, ¿eh? La verdad que... A mí me sorprendió mucho cómo jugó Ima todo el reality. Sí. Porque Imanol no es una persona que hace tanto deporte. Entonces, nada. Estuvo súper bien en todos los juegos y no se lesionó nunca. Muy bien. No, igual en una casi se rompe a la mitad, casi se destruye. Sí, en un juego el viernes lo abandonó directamente. Cayó así contra una tabla de madera. Ay, Dios. Miren, hizo así esto. Casi se quiebra todas las gambas. No lo puedo creer. Tremendo. Y el otro día lo tuvo que abandonar el juego directamente. Había que subir una soga y dijo, no puedo. No, pero más allá de lo físico, fue un reality, es público, donde un montón de gente la pasó re mal porque, ¿viste? Todo lo que pasó, la consecuencia, el hate, no sé qué. No, por lo de rata y tortuga. Me mira así. Más rata que nunca. Es que ahora no paro de pensar en personas y digo, ¿qué será Ima? Estaba pensando recién. Ima, Ima, ¿qué es Ima? Para mí es tortuga. A ver, poné una foto de Ima mientras. Che, ¿tati, ya se reencontraron? Sí, sí. ¿Jugó en el polazo? Sí, sí, sí. Y si no jugó en el polazo cuatro meses. Tres meses como un marinero en altamar, olvidé. Igual, o sea, como que la conexión ahí, ¿viste? Hay que encontrarla, es un proceso. ¿Qué encontrarla? ¿Qué encontrarla? Está como te la encuentro en dos minutos. Te digo. Y me emocionó mucho todo lo que le dijeron sus compañeros. Es que eso te iba a decir. ¿Viste que lo gastaban por tibio? Sí. ¿Por qué lo gastaban por tibio? Por tibio. Le dicen tibianol, ¿no? Tibianol. Tibianol. Tibio, la verdad, lo mejor que te puede pasar... Es tibio, Ima. Es medio tibio, sí. Pero en ese reality es lo mejor que te puede pasar, ser tibio. Porque la verdad que los que se hicieron los pillos terminaron todos... Y así fue llegando, llegando, llegando. Estaba mucho en las redes que lo guardiaban, por ejemplo, por tibio. Y después se mandaba una chiquitita y lo guardiaban por mandarse esa chiquitita. Claro, no es tibio. Igual, para tibio, para que tenga personalidad. Claro, exactamente. Para que tenga personalidad. Pero bueno, estaba contento y agradecido por todos los mensajes. Muy bien, mandale un besito. ¿Cuándo va a venir acá el señor Imanalba? Cuando lo inviten, lo traigo conmigo, directo. Lo estamos invitando, eh. Por favor, por favor. ¿Puedo ir mañana? No, esta semana tiene que... Bueno, la primera semana tiene que hacer notas para el canal. Así que tiene todos los días... ¿Para ganar 13? Sí, tiene todos los días ocupados. Yo hablo con el 13 y no viene. Pero que viene el lunes, martes, miércoles. Cuando quiera, cuando quiera. Cuando quiera. Yo hablo con Ángel. Apenas lo liberen del yugo ese del 13, viene para acá. Dale, perfecto. Perfecto, ahí está, siendo amigos. Tenemos mensajitos de la gente, 1154-7406-68. A ver. Buen día, antes que nadie. Habla Rosy de Cañuelas. Vamos, Ro. Acá, esperando a que la chiquita entre al jardín. Y bueno, espero que hoy sea un día lindo, soleado. Hasta ahora se ve bastante feo. Saludos. Muy bien. Horrible ese día. Yo también, me moría. Me moría. Yo también. Eso, sí, sí, sí. Y yo soy tortuga. No, igual yo. ¡Ali! No, 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 sí, sí. Porque quiero decir una valora. Y saludo para todos. Hoy es mi cumple. Y me encanta cómo quedó el estudio. Está muy lindo la renovación del estudio. Muy lindo. Muy lindo. Bueno. Los miro todos los días, tempranito. Me levanto tempranito por ustedes para verlos. Bueno. Saludos. El trinche está tentado. Está tentado. Vos estás esperando que digan rata o rana y no lo vamos a saber igual. Es incomprobable. Claro. No sabemos cómo es la gente. Me arreglé el programa solo. Se arregló el día con su propia teoría. No, no. Estoy gigiado, estoy por ahí. Me encanta el concepto de gigiado. ¿Qué es? Creo que es de... Es tentado de risa. Creo que es de Capuzoto. Ah, sí. No me acuerdo qué es que es. Nunca había escuchado. ¿Vieron lo que pasó ayer y nadie dice nada? No. Ah, sí, lo vi. Llamó a una chica que debía 80 lucas. Estaba re triste en la fac. Estaba re mal. No tenía laburo. Dice que no quería joder a su familia y que se le fue acumulando deuda en la facultad. Que debía 80 mil pesos. Los chicos hablaron con ella. O sea, la llamaron. Primero fue un audio, después la llamaron. Tac, 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 tac. Pasaron un alias, juntaron como 200... ¿Cuánto? 300 lucas juntaron para... Se juntó espontáneo. No es que hubo una colecta. Pasaron el alias. Bueno, che, si alguien la puede ayudar. Claro, y toda la gente que escucha al USU. Qué amores, por Dios. A otro nivel de empatía. Y juntaron como 300 lucas para la chica que está sin laburo y lo único que quería era pagar la Facu. No lo puedo creer. No, no, hermoso. Hermoso lo que pasó ayer. Bueno, Kande Molfese. Hola, ¿cómo están? Apalapa. Es 315 mil, me dicen acá en Twitch. ¿Acaso la más buena, la más inteligente, la más linda, la más preciosa, la más querida, la más adorada? Intensa, positivo. La más intensa positivamente del programa. Gracias. Traje tu historia muy buena para charlar. Sí. Resulta ser que... Un caso real, muy real. Un caso real. ¿Es real? Sí. Sí. ¿Te interpela? Que me interpela profundamente. Y estoy segura que a mucha gente del otro lado también, porque en algún momento nos ha pasado. Resulta ser que, bueno, ustedes saben, yo hablo mucho de ellas, mi grupo de amigas desde hace muchos años, las famosas... Bambis. Bambis. Últimamente veníamos en una especie de cortocircuito. Muy bien, Mica. Bien, muy bien. Bueno, acá tenés dos caminos. Me impresionó, ¿eh? Sí, sí. O hacerte la hilaridad. Sí. O hablar. Hablar, enfrentar la situación. Está muy bueno ese. Hacerte la hilaridad. Te lo presto. Dale. Enfrentar la situación, charlarlo y ver. A ver, conclusión, hubo el sábado un hecho puntual donde hubo, aparte de planteos que venía habiendo en el grupo de WhatsApp, no personalmente, porque no nos estábamos encontrando todas, el sábado hubo un encuentro, que salimos, hubo alcohol de por medio, hubo, nada, noche. Pasaron cosas. Pasaron cositas. ¿Hubo sustancias? ¿Hubo noche? No, no, no. Sustancias no, solo alcohol. Alcohol. Y en ese estado, una de las integrantes, en la noche del sábado, decide abandonar el grupo de WhatsApp. ¡Apa! ¿Qué? Y se va. ¿Después de que terminó la noche? Sí. O sea, ¿todas se despertaron con tal a abandonar el grupo? ¿Pero se imaginaban por qué había pasado algo? Bueno, por esta situación que veníamos percibiendo varias, donde la cosa estaba medio en cortocircuito. Venía llenando el vaso. Y vos me decís, claro, ¿qué es lo que hizo el cortocircuito? Yo no tengo un acto puntual, que era lo que hablábamos ayer, porque ayer que decidimos ante esta situación fue, che, pará, juntémonos, pongámonos las cosas sobre la mesa, tenemos un viaje por delante, en pocos días nos vamos a Córdoba. Todas. Todas. La que se fue el grupo también. Todas. Tremendo. Somos un grupo realmente, bueno, hay algunas, yo a mis amigas, algunas son desde el que tengo 8 años. Eso te quería preguntar, ¿cómo está conformado el grupo? Porque algunas son desde el 7, 8 años y otras son de más... Claro. Más después. Fuimos casi todas al mismo colegio, menos 3. Ok. Que eran compañeras de trabajo de una de las que iba al colegio y se hicieron amigas a los 21. ¿Y ellas tuvieron un rito de iniciación o algo? Porque no es lo mismo. No, pero, viste, no es igual. ¿Se ayornaron bien? Sí, sí, el grupo se armó y fluye, y yo creo que es lo que hablábamos mucho ayer, que el grupo en masa funciona muy bien. Tirás el graf, graf. Pero después, obviamente pasa que hay mesas chicas, y también eso hablábamos un poco ayer, como si hay algún problema puntual mío con el trinche, no lo expongamos acá, yo me junto con el trinche y lo hablo. ¿Entendés lo que te digo? Si no se meten todas, es un quilombo. El primer quilombo es que nueve es mucho. Un parlamento. Claro, es un equipo de fútbol. Si limpiamos a tres o cuatro. Si hagamos un reajuste de personal. ¿Y quedan las bambas? No, o sea, de hecho, en el grupo sí pasa puntualmente por ahí que hay dos que no se llevan tanto. Pero bueno, ellas decían, yo aprendí a convivir con esto de no llevarnos tanto de estas dos. Qué raro igual eso. Eso cuando me lo contás a mí me hace como porque digo. Me resulta muy raro. No, en un grupo de nueve pasa, chicos. O sea, pido, comparto. Yo nunca tuve un grupo de nueve así tan íntimo. Pero como que es re incómodo porque en un momento te vas de viaje, como que pasan un montón de cosas. Pero pueden convivir. El tema es que no se eligen contar o no se eligen juntar a tomarse una birra, como a mí me pasa. Yo creo que lo que empezó a pasar fue que empezó a haber mesas chicas. Nos juntamos cuatro, nos juntamos tres, nos juntamos dos, nos juntamos cinco. Pero eso es lo normal. Eso pasa. Eso es lo normal. Pero también hablábamos de eso. Hay que aceptar las mesas chicas porque pasa. Claro. Pero el planteo de esta que abandonó el grupo y es el planteo que para mí hay que plantear, porque a mí también me pasó en un momento, y ahora si quieren cuento mi experiencia personal. Planteemos el planteo. Si alguna vez te sentiste ajeno a tu grupo de amigos. Bien. A mí en lo personal, cuando yo hacía Violeta, esto yo tenía 21 años. De hecho, Mika se acuerda perfecto porque yo me hice amiga de Mika hace bastante y yo no tenía tan presente a las Bambis como las tengo hoy. Ah, sí, perfecto. ¿Entendés? Lo hablamos ayer. Yo en el momento que yo estaba en pleno momento Violeta, ¿qué pasaba? Viajaba mucho, no estaba acá, tenía otras posibilidades económicas. Entonces, por ahí, mis amigas preferían juntarse en una casa a escabearse un ferne y yo estaba rota porque laburaba de lunes a sábado y prefería ir al sábado a un barcito a tomar un drink. Claro. De hecho, es una época que nosotras nos conocemos. De hecho, en la época que nosotras nos conocimos, que fueron bastantes años de estar muy pegadas, las Bambis para mí no existían como hoy. No era tipo mi grupo de amigas, Sofo siempre. Sí, obvio, las del colegio sí. Las del colegio sí, pero el grupo de las Bambis me lo empezó a nombrar más en los últimos años. Vos en ese momento tuviste como un impas, un alejamiento. No siempre existían, sino que las veía menos. Las veía menos y de hecho siempre me pasaba que mi vieja, es el día de hoy que me lo recuerda, es que yo sufrí mucho. Hoy en día, las chicas están en mi grupo, las amo y me encanta, pero yo sufrí mucho que nos cagamos de risa porque ahora cuando les cuento esto que decía mi mamá, yo cuando volvía de gira, ya estaban las incorporaciones nuevas y yo decía, pero todavía no me hallo. O sea, había un grupo nuevo y yo me sentía ajena en mi propio grupo. ¿Entendés? Y yo todo eso me lo fui guardando. Pero bueno, yo estaba en otro momento, yo había, no sé, empatizado mucho con mi grupo de Violeta, entonces yo estaba 24-7 con ellos. O sea, real, aparte de grabar todo el día, ensayar todo el día, llegué al sábado y me quería ir a dormir a lo de Alba, que era una compañera mía. ¿Entendés? O sea, como que también creo que cuando estás de novia también te pasa que empezás a... Es otra dinámica también. Es otra dinámica de pareja, de vínculos. Pero bueno, en ese momento puntual y lo sufrí un montón. Después lo acepté, lo abracé. Es que es normal. Y ahora que estoy 24-7 con mis amigas, y ustedes saben que las nombro un montón, y de hecho todas me dijeron que quieren venir el sábado a hacer el previo acá. Bien, ok. ¿Estás gaspi para el previo del sábado? Estoy. Me hace... Ah, pero no sabes lo que pasa. Me pasa loco. Nueve encima, que la gusta, viste, esa cosa de rodeado. Sí, sí, sí. Pero bueno, es duro sentirse ajeno. Pero lo que yo valoro mucho de mi grupo es que tuvimos la capacidad de juntarnos y de producir el programa. Porque ayer antes de irnos fue tipo, pará, lo quiero plantear en la radio. ¿Cómo hago? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muchas cosas que me surgen. Primero me sorprende que sea un grupo tan grande, me parece que está bueno, pero que claro, genera por supuesto más dificultades. Y después me parece que también un poco va implícito en la amistad, que la amistad, a diferencia por ahí de una pareja, o un vínculo sexo afectivo, te permite más esa, es entrar y salir entendiendo un poco los momentos de tu vida. Total. Sobre todo si son amigos de años. Viste que te pasa, que por ahí justo te agarró una época donde no hablaste tanto y después retomás y está como bastante bien la relación. Es raro que digan, eh, hace mucho que no hablamos. Viste que uno tiene esos amigos donde no habla por mucho tiempo y después hablas y es como si habías hablado ayer. Sí, total. Repasa. Eso está buenísimo y no pasa con otros vínculos eso. No, y hay algo también de sinergia, no sé cómo explicarte con algunos amigos. O sea, a mí me pasó que ayer una de las chicas que conozco hace muchos años se quebró a llorar y yo no estaba ni hablando, yo estaba así, pero ella lloraba y yo lloraba atrás. No saben lo que era. Era tipo, y en un momento digo, ¿por qué estoy llorando? O sea, te quiero, pero pará. O sea, hay algo también como que cuando viene desde hace tantos años. Eso pasa. Está como ahí, no sé. Sí. Te amo. Preguntan si salves, que dicen, por ahí todas las bambis son todas ranas, menos vos, y por eso todas tortugas menos vos, entonces por eso no se llevan bien. No, hay mucha rata. Pase en la entrevista de Borges sobre la amistad. ¿Están locos? ¿Usted va a pasar en la entrevista de Borges? Estamos hablando de tortugas y ratas, boludo. No, Borges. Acá las profundidades las justas. A mí me pasó cuando yo empecé a trabajar muy chico. Igual que no tan chico como ustedes, pero ponele a los 17, 18, yo ya estaba laburando y me empezó a pasar eso, que la vida de la persona que trabaja es muy distinta a la vida de la persona que no trabaja. Es muy distinta cuando no laburás. Sí. Entonces me pasó en un momento que mi grupo de amigos, por ahí los que yo tenía del colegio, no todos, pero el grupo grande, digamos, cuando por ahí te volvés a juntar o te volvés a ver o decís, a ver qué onda, mantengamos este vínculo más general que teníamos en el secundario y cuando yo veía que el 80% no tenía laburo, como que estaba en otra, me costaba encontrar algo en común, me costaba en... Claro, eso pasa también. ¿Viste? Estás en otra sintonía. Otra sintonía total, total. Yo no quería comer en vivo, trinche. Es lo que te iba a decir. Ah, ¿en serio? Vos dijiste que no ibas a comer más en vivo. Pero me compró un tostado. Esto es de mal compañero. No, ¿cómo va a ser de buen compañero? No tengo problema en comerlo entero. No, pero yo ayer... Que come solo, trinche. Ayer subieron un video, Tati y Barbie, que me super cuidan. No, yo les dije, yo les dije... Te preguntan. A mí me preguntan todo y yo aparte no tengo drama que suban nada, pero siempre me doy un poquito de vergüencita de lo que digo, lo que hago, de todo, básicamente. Yo también. Ay, es terrible. Y de repente vivo hablando de política, que no entendíamos un chorgo, pero yo no solo no entendí un chorgo lo que estaba diciendo, sino que estaba así... Y digo, no, chicos, basta. No, es más, va a gafarme a cerca porque quiere hacer más gif. Recién puso uno. Sí, recién vamos a hacer una hermosa. Ya está hecho. Y entonces me angustia un poco. Me angustia un poco verme comer. Pero bueno, prometo que es el último tostado y no lo vuelvo a hacer. Che, ¿sabés qué? Parece que lo de Borges está buenísimo. ¿En serio? Y dura un minutito nada más. Ponelo, ponelo, ponelo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Le faltamos el respeto al pedo. Porque me respondió, me dijo, hace un minuto. Dura un minuto y está buenísimo. Así que lo voy a buscar. Mientras sigamos. ¿Les pasó a ustedes de sentirse ajenos a su grupo de amigos? O sea, no sé si tienen un grupo madre así como... Por eso lo mío es medio a los 31 años, que igual yo revaloro. No es normal. Me siento muy afortunada. Ay, no, no, no lloras vos. A mí me pasó también de... Sí, me pasó de ir teniendo diferentes grupos de amigos en diferentes momentos de la vida. Y eso también me parece que está bueno. Porque, no sé, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en una revista. Yo era el recontra más chico. Yo tenía que poner 19, 20 y el resto tenía 30 y pico. ¿Hacías revista Conchero y Plumas? Sí, Conchero, Concheruti. Conchero. No, una revista de... No, sí, sí, de Fungista. De Actualidad y Política. Ah, sorry. Me olvidaba que era súper profundo. Nunca una vez. Muy banal. En ese momento era como, bueno, fue mi grupo de amigos en ese momento y nos veíamos todo el tiempo y se armó y después muchos empezaron a tener hijos. Entonces se juntaron más los que ya eran padres y se disolvió un poquito. Pero mantengo re buena relación con todos, pero ya no es tanto la dinámica de grupo. Después con otro laburo, como lo que contabas vos de las giras también. Te armás una dinámica, un grupo donde en ese momento es, este es mi grupo. Y después por ahí va cambiando y no está mal para mí. Y también yo creo que hay momentos, hay momentos en los que vos estás soltera, de novia, con hijos y te vas uniendo a gente, tipo, de repente, no sé, te separás de tu pareja y tus amigas de siempre que están todas en pareja, empezás a ver a otra gente que está la misma que vos porque tenés que estar medio en esa. Claro. Es como que si estás todo el tiempo con tus amigas que están todas en pareja, que hacen plan, nos vamos todas con los novios el fin de y vos tipo, no, quiero salir de joder, buscar chongos. Bueno, este tema se habló también que habían quedado, por un lado, por ahí un poco más las solteras, por así decir, y por ahí las que están más en pareja y tal. Entonces, obvio, el grupo también. ¿Qué es la realidad? ¿Qué hay más? Más solteras. No, no sé. Mitá y mitad. Cinco de cuatro. Sí, algo así. O sea, y empezó a pasar eso, obvio. Las que estamos solteras queremos salir, queremos hacer planes, queremos hacer preboliches. Entonces, estamos todo el tiempo en la dinámica hablando de qué hacer. ¿Pero y qué es lo malo de eso? Bueno, nada, son cosas que pasan. Pero a mí lo que me parece que está bueno, en este caso, mirá, voy a leerles los puntapié que pusimos porque está bueno. Mientras lee, me enfoca la de Chagaspe. Sí, siento que es un grupo más ordenado de la historia y la amistad. No, olvidate. Sí, obvio, no, no, es medio tremendo, pero sí. ¿Se trae a la mesa la forma de repararlo o se hace los giles? O sea, como, digo, yo en este momento, cuando me pasó en este momento Violeta, yo opté por irme, o sea, no por plantear, chicas, me estoy sintiendo incómoda, no me gusta, no sé qué. Yo dije, nada, ya me voy a ir acomodando y voy a ir surfeando la bola y voy a... Pero no tuviste una charla donde dijiste, chicas, miren, se me está complicando, obviamente, por lo que estoy haciendo. ¿Qué hice? Desaparecí. O sea, dije, empecé a juntarme con los chicos y fluí genuinamente porque hablábamos también de eso. Hay algunas que en algún momento siempre nos sentimos de esa manera, pero en lugar de plantearlo, lo que hicimos fue acomodarnos en lo que nos estaba pasando. Hay una cena, bueno, voy, bueno, mejor no, bueno, me junto con estos. Entonces, ¿entendés? Empezamos a fluir en el grupo de otra manera. Ella, en cambio, lo que optó, una de las que se sentía mal con esta situación, fue plantearlo y poner las cosas sobre la mesa. Nada, me parece bien y mal. Me parece que cada uno actúa como le va sucediendo y como va pudiendo. Total. Ni tampoco nada es juzgable. Es como que, por ejemplo, a mí, Cande, empezás a laburar en Luzu y todos los días te juntás con los de Luzu. Si yo soy tu amiga, que siempre te juntás con nosotros y por eso te encaro y te digo, che, nada, estamos acá nosotras también, ¿por qué no nos ves más? ¿Por qué no sé qué? Como que te lo planteo a vos en particular. Me parece que lo que está bueno es poder hablar de lo que, porque si no, es como que uno va juntando, va juntando, va juntando y un día explotas. Explota, total. Sí, sí, sí. Y también hay momentos para todo. Hay momentos en los que, obviamente, no te podés enojar si cuatro de tus amigas están de novia, si hacen más planes juntas y cuatro están solteras y quieren salir más de joda. Pero hay mucha gente que se enoja, ¿eh? Hay muchos amigos porque yo planteaba, la amistad tiene más esa flexibilidad y para mí, recontra, o sea, es lo que vale también de la amistad. Pero hay amigos celosos, hay amigos tóxicos, amigos demandantes, amigos rencor. Hay de todo. Hay de todo. Pongámoslo de Borges que es cortito y ¿sabés qué? Lo busqué, apenas lo vi. Claro, son las entrevistas que hacía Joaquín Soler Serrano, un periodista español muy importante de hace muchísimos años, que le hacía entrevistas a Dalí, a Borges, a ese tipo de personajes. Recomiendo mucho la entrevista de Joaquín Soler Serrano a Dalí, donde Dalí habla, bueno, no importa, si les copa toda la temática, mírenla, porque es Dalí hablando a cámara y hablando de lo que piensa de la vida. Hace millones de años, ¿no? Sí, se hace mucho. Deben haber sido en los 70, en los 60 y está buenísima. La de Borges es espectacular también y tiene este fragmento que yo no recordaba, que nos recordaban por Twitch. Mira, hablando del amor y la amistad, según Jorge Luis Borges. ¿Cómo ha sido la inteligencia de los hermanos después de que dejaron de esa convivencia? Este ha sido perfecto. La comunicación ha sido buena. Sí, sí, ha sido perfecta. Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. En cambio, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de adolescencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo y diremos tres o cuatro veces al año. Y a otros ya no los veo porque ya se han muerto. Por ejemplo, usted vive Casares, nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año y somos íntimos amigos. ¿Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo? Bueno, cuando colaboramos juntos. Claro. Perú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. No, porque cuando hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le parecía, bueno, contar algo personal, porque es una impertinencia, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si no hay una confidencia, uno ya lo siente como una tradición. Que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, así hay. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, repitiendo. Yo ya lo siento como una tradición. Está muy bien todo lo que dice. Me encantó. Muy bueno. Es tal cual. Mal. Y además, como lo dice y las palabras que usa, ¿no? La amistad no necesita de frecuencia o frecuentación. No. En cambio dice que en el amor, un día de ausencia puede ser terrible. Es tremendo. Es tal cual, boludo. Es tal cual. Es increíble. Es que para mí la amistad es eso también, ¿no? Como moverse. Incondicionalidad también. Y libre, moverse libre, sin reclamo, sin jugar, sin... Hoy estoy, mañana no, y seguimos fluyendo, ¿entendés? O sea, a mí esto que me pasó, yo en un momento decido, no sé si la palabra es alejarme, pero no frecuentarme tanto. Y un día las necesito a full y ahí están, ¿entendés? Y no hubo qué pasó, qué me sentiste, por qué te fuiste. No, me pasó, me pasó. Me encanta, me encanta. Ahí hay audios de la gente opinando de esto, de las amistades y de los grupos de amigos. En Twitch hay un montón de gente. Los audios son en el 1154-740668. Ahí voy a mirar Twitter también, pero en Twitch un montón de historias. Me mudé 20 veces a diferentes provincias, ciudades, desde que nací hasta los 18. Toda la vida fui un ser ajeno a mi grupo de amigos. A ver, audio, dale. Hola, chicos. Buen día. Bueno, a mí me venía pasando que me sentía ajena a un grupo de amigas que sentía que se estaban juntándose en mí, que se juntaban más seguido. Hace un montón no las veía y sentía que por ahí les pasaba algo, pero no sabía cómo decirlo o nada. Y bueno, anoche hablando con una de ellas se lo dije y nada. Me dijo que no, que nada que ver, que no pasó nada, que fueron puras coincidencias, que no me siento así. Pero bueno, es difícil. Fue bastante tiempo que me sentí totalmente ajena. Es terrible cuando te pasa eso porque es algo que estás sintiendo y que el otro te dice no, nada que ver, pero yo me siento así. Es como lo que hablábamos siempre de la racionalidad y el sentimiento. Bueno, pero yo me estoy sintiendo así. Pasa mucho que hay veces que vos decís, yo recién te escuchaba que vos decías bueno, pero no hay que, viste, como que la amistad tiene que ver con no juzgar, con estar, viste, incondicional. Y hay gente que no lo vive así. Total. Hay gente que lo vive, viste, que es como, no, no es tipo, te vas, volvés, haces lo que querés y yo estoy siempre acá parada porque a mí también me pasan cosas. Y bueno, entonces también uno tiene que estar disponible a que si esto es dentro de tu grupo de amigas a que también ese reclamo alguien lo pueda sentir y decir, no es porque yo pienso esto, no tomo lo tuyo. Total. Porque también es egoísta, es como, esta es mi manera. Lo que digo siempre de negociar un poco, como, es fea la palabra y nunca encuentro una palabra como linda. ¿Consensuar? Consensuar, me gusta más. Como, somos re amigas, vos sos de una manera, yo soy de otra, bueno, a ver, para mí hay que quitarle peso. Bueno, pero a mí me pasa. Bueno, dale, busquemos un punto medio. La manera de que ninguna de las dos nos haga mal. Fijate esto que dice Sol, que tiene que ver con lo que planteás en Twitter, con el hashtag AntesQueNadie. Las relaciones no se pueden forzar. Para mí se deja fluir. Aparte todos tenemos épocas en la vida. A veces nos cruzamos con personas que están en la misma que nosotros, otras nos alejamos y no quita que no nos volvamos a cruzar. Es clave en relaciones buscar, pero no perseguir. Perseguir. Si uno busca y busca, no hay manera de mantenerlo. Dejar ir ese vínculo. Me parece muy bien eso de buscar, no perseguir, no forzar. Me parece que un poco va por ahí, ¿no? Como, sacarle peso, más liviana que más. Está morfando, Micaela. Me estoy tapando porque dije que no iba a comer más en vivo. Es mi última vez. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué no querés comer en vivo? Porque en todos los videos estoy comiendo. No, pero eso es... Y ahora hay un video donde estás muriendo. Ay, ahí está. En todos los videos que subimos estoy comiendo. ¿Y? ¿La gente come? No, pero yo no puedo comer dos horas. Parece que estoy comiendo todo el programa. Alguien está hablando y yo... Basta. No, pero que la... Fuman en pipa a los que no ven el programa completo, que saben que son 20 minutos de programa. Claro, hay que ver el programa completo y ya está. Así que no te pude prestar atención porque estaba pendiente que Gaspi no me ponche. Audio de la pica. Pero la cara de verga me ponchó. Te ponchó durante Borges también. Hola, chicos. Buen día. Bueno, yo siento que este tema es re para mí. Bueno. Últimamente me pasa que yo tengo 23, me sigo juntando con las chicas del secundario, pero me dan como ganas de no verlas porque siento que yo tengo como muchos proyectos a futuro y siento que ellas no tienen ninguno. Tipo, yo laburo, estudio y al sentir como esa diferencia no me dan ganas de verlas. ¿Qué es? Estaba yendo de la casa, estaba como abriendo la puerta, ¿no? Sí. No, eso... Lo de la sintonía es eso, ¿viste? Sí. Acá medio como al revés, como te pasaba vos, pero al revés. Porque ahí eras vos el único que laburabas, pero acá sería ella. No, no. Claro, sí, no es la misma situación. Es como... No es para hablar mal porque cada uno tiene sus tiempos y sus maneras, pero de golpe te pasa que vos estás a full con un laburo, que además te entusiasma mucho porque nosotros tenemos la gran ventaja que laburamos de lo que nos apasiona. Sí. Entonces era como de golpe uno tenía toda la energía puesta en el laburo y en lograr cosas y en crecer en ese lugar y encontrar la manera y empezar a tener tu propia plata, que es un momento hermoso en la vida cuando empezás a ganar tu plata, tu sueldo, tus cosas. Independencia. Y te haces más independiente y qué sé yo. Y de golpe te juntás con un montón de gente que por ahí todavía no está en esa y es muy raro, es difícil, viste, como conectar o encontrar algo en común. Por eso, pero después terminás encontrándote. Después todos en pareja siempre. No es grave. Todos terminamos en el mismo lugar además, chicos. A ver, audio. Hola, chicos, buen día. A mí me pasó de estar en un grupo de cinco y esa de ponerme de novia estando dos personas en el grupo de novia, igual en pareja, y me dejaron de hablar, todos luego del grupo. Y nunca más hablamos. Yo intenté comunicarme y tratar de saber por qué, a lo sumo, y nunca me dió una respuesta. Y hasta el día de hoy, esto pasó hace cuatro años atrás, yo sigo en pareja con esa persona, y hasta el día de hoy que me los cruzo, sé a donde sea y todavía no me saludan. Qué raro. Pero no valen la pena. Nunca supe el por qué. Tiene que haber algo igual. Sí, pero hay algo puntual que pasó. Sí, pero fuera, basta de perder tiempo. Qué loco igual eso cuando, por eso digo, valoro mucho que ayer nos hayamos juntado, más allá de que para mí después va a haber cosas que no se van, que fue lo que dijimos, chicas, bueno, ante esto no es que hay una solución. Va a seguir pasando lo que tenga que pasar, y si hay un tema puntual, que tal se junte con tal, lo charle. Pero sí valoro esto de haberlo puesto sobre la mesa y habernos hecho cargo de lo que estaba pasando para construir, ¿entendés? Yo quiero saber de esa charla. ¿Hay alguna que tome el, tipo líder, que tome el mando y haga como de mediador? Eso también puede generar conflicto, porque a poner una persona quiere moderar de una manera, para un lado, para el otro. Bueno, yo creo que yo, por ejemplo, me sentí, a pesar de que para mí soy una persona bastante frontal o que dice cosas y demás, me sentí muy disminuida, como que no pude hacerme cargo de lo que estaba pasando. De hecho, después, bueno, Sofo es mi mejor amiga y yo hablo mucho con ella, y siento que ella sí, tipo, estuvo muy ATR, ¿viste? Como muy chicas, a ver, yo me sentí de esta manera, yo, esto me pasó, y como que también readmirable. Yo le dije, mirá, yo no lo logré, o sea, no pude, tampoco sabía bien qué decir. Creo que Sofo tomó mucho la, perdón que la nombre, pero bueno, tomó mucho la posta en el asunto. Y la China también, otra de las chicas, como que, sí, hubo algunas que por ahí pisaron más fuerte en lo que hablaron. ¿Y vos qué rol tenés en el grupo? ¿Tenés un rol así como particular? ¿Te identificás con un rol? Porque como que también en un grupo de nueve hay como... Sí, obvio, en lugares. No sé qué rol tengo. No sé, la verdad. Igual a mí me enredezco lo que es esa pregunta. No sé, díganmelo ustedes si están escuchando, guachas, que sé que sí, están todas escuchando. Sí. Porque... Mirá, acá, una de las chicas... Es difícil hablar de uno, ¿no? Es difícil hablar de uno. A ver si te lo dicen. No, no me lo dijeron todavía, díganmelo. Una de las chicas dice que lo más importante es comunicar a tiempo al destinatario. Eso, eso es lo clave. Eso es lo que nos pasa siempre. A veces se lo come... ¿Qué sería eso? No, yo tengo un... Vamos a hablar de nosotros. Tengo un tema con voz puntual. Sí. Que es algo que me afectó, me molestó o me angustió. Que no pase el tiempo. Que no pase el tiempo. O sea... Ah, perfecto. También creo que es lo que hablábamos. Hay que respetar los tiempos. ¿Entendés? Sí, los propios y los de los demás. Exacto. Total. O sea, capaz yo no estoy preparada para decírtelo. Pero bueno, si no se va armando una bola y ya cualquier mínima cosita hace que crezca, 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 crezca y ya cuando sale toda la luz es tipo... Es imparable. Sí, sí, totalmente. Está bien eso. Está bien. Lo que pasa es que me parece que estamos también en esta época, nuestra generación y para abajo, empezando a ejercitar esto de hablar. Sí. No es algo de hace mucho hablar de las cosas. En general, hasta hace algunos años, la regla general era tapar. Mal. Ocultar. Mejor no. Sí, la generación de nuestros viejos. Por eso. ¿Para qué te vas a meter? De esto mejor no se habla. Esto, evítalo. Mejor pon una sonrisa, decir que sí y esquivale. Y ahora, desde hace unos años, me parece, con toda esta cuestión de hablar las cosas... Bueno, todo se crece, ¿no? Claro. Creo que quedás más expuesto también. Digo, ejemplo, no sé, somos un grupo de cuatro y yo no tengo una buena relación con vos. Entonces, por ejemplo, los míos, hijos de puta. Bueno, Diego, por algo será. Date cuenta, amigo. Por algo será, maestro. Y luego ves una historia que nos juntamos los tres. ¿Viste? O pasa eso, el plan queda muy expuesto. Es para el peor. Sí, sí, total. La gente, ahora esto... Antes no sabías que te ignoraban. Es verdad. Es verdad. Ahora el mundo te lo hace saber. Che, no tuitees o no subas esto porque el otro se va a dar cuenta que no lo invitamos. Total, total. Eso en la adolescencia, las nuevas generaciones que están tan digitalizadas, ¿sabes lo que sabes? Sí, sí, sí. Querer excluir a alguien. Es que eso pasa mucho. Eso pasa mucho cuando el grupo se hace más chiquito. Esto de las mesas chicas. Las mesas chicas. De golpe es, che, no subas que estamos comiendo porque... Tal se va a enterar. Pero eso no debería pasar. Eso es lo que digo. Exacto. Porque yo por ahí me siento mucho más cómoda hablando con Mika y con Diego. Ah, voy a cobre yo ahora. Voy a cobre yo. Bueno, vamos a repartir un poco. Y hago la mesa chica acá. ¿Entendés? Y le hagas el trinche afuera. Es raro igual, pero bueno, si somos un grupo grande, eso digo. Pero bueno, si no, uno se tiene que limitar a un montón de cosas para que el otro no se sienta mal. ¿Y yo qué? ¿Dónde queda mi lugar? Si yo no quiero abrirme adelante de todos. ¿Entendés? Sí. Si yo quiero contar... Si yo no quiero... Me acordé del chico. Qué dolor. Hola. Obvio, Daniel. Hola. A mí me pasó que yo estuve en una relación media fea, media horrible. Y me alejé muchísimo de mis amigas por esa relación. Y el día que, bueno, que detonó la bomba, dije, no puedo con esto sola, no puedo. La llamé y a los cinco minutos, les juro que a los cinco minutos, las tenía todas mis amigas conmigo. Y me pasó como a Cande, que yo primero mis amigas y después el resto. Qué lindo eso. Hermoso. Hermoso. Es que eso también, para mí eso es la amistad. O sea, literal. A mí lo que me pasó con el... Casi canto, pero casi iba a llorar. Y no sabía si cantar o llorar. Sí, no sabía que hacer. A mí lo que me pasó con el correr de los años, siendo una persona mayor experimentada... Vos sos la más experimentada. La más. Y la más capito. Vos tenés grupo de amigas así como fuerte, ¿no? No, yo no tengo amigas. No, vos tenés muchos tipo amigas random, pero no es un grupo, madre. Yo tengo un grupo de cuatro, un grupo de tres. Claro, yo tengo muchos grupitos. O sea, como que tengo subgrupos, no tengo uno de diez. Pero porque lo elegí así. Yo no estoy de acuerdo con la manera de ser de diez personas. Ya con cuatro nos cuesta ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Y mi grupo así como de cuatro, con las que más viajo... Como que lo hablamos mucho esto de decir, tipo, qué difícil... Y yo me pasó mucho en muchos proyectos de mi vida que fui haciendo. Me fui llevando personitas. Total, total. Me pasa igual. Y yo no corto los vínculos. Como que a Sabri me las llevé de no sé qué, a Daimi del colegio, a Conde de no sé qué. Y yo me llevo gente y me las quedo. Y después, a mí me pasa mucho que uno... ¿Te imaginás guardándote gente en el bolsillo? No, yo uno muchos grupos. Tengo tipo mi grupo como más grande que seremos, no sé, nueve, diez. Que somos mujeres y hombres. Pero no somos tipo las bambis que vamos para todos lados juntos. Es un grupo que nos vemos. Cada tanto. Sí, o sea, hablamos bastante. ¿Pero es grupo WhatsApp también? Sí, hombres y mujeres. Y unía mucho yo. Muchos traje yo, gente, gente. Yo soy mucho de unir en mis cumpleaños, ¿viste? Todos se encuentran. Es verdad, doy fe. Les gusta mi cumple porque se unen toda gente y es tipo, Muni, Nico, Facu, Cande, mis amigos del colegio, no sé qué. Claro, está bueno, está bien eso. Siempre son los 25, 30 del cumpleaños. A mí siempre me estresa, ¿viste? Cuando juntás grupos porque decís... Serán compatibles, se lo vean bien, qué onda, se peleará uno con otro. A mí igual, eso me pasa en mis cumples. Después, por ejemplo, Jero es una persona que siempre le gusta unir gente de todos lados. Che, ya que viene lo de la radio, ¿querés que le digamos a los del edificio o no? No, nada que ver, señor. Nada que ver, pero seguro que se van a llevar bien. No. Pero seguro que se van a llevar bien. Lo del edificio no, señor. Jero hace mucho eso. A Jero le gusta unir gente de todos. Le gusta, mirá. En un asado, ¿entendés? Claro. Y yo soy más, no. Yo no, yo soy reestructurada con eso. Me junto con estos. Ah, ¿y en tu cumple qué haces? ¿Diez cumples? No, no, en mi cumple sí me encanta unir a todos. De hecho, por ejemplo, Facu, que es como un hermano, reconoce a mis amigas, han compartido hasta vacaciones. Pero me cuesta esto de... Yo he hecho cumpleaños como, no te digo 10, pero como un cumple tranqui con este grupito que era como el más de ese momento y después como con el resto de la gente. Y está bien también porque es más, ¿viste que cuando tu cumpleaños, cuando invitás mucha gente, muchos grupos, no estás con ninguno en realidad? Sí. Estás un ratito con esto, 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 y vas rotando y medio y te pareces tipo quinceañera por las mesas. Sí, y no la pasás bien. Tres de enero. Tres de enero. Tres de enero. Que empezó el embarazo desde los tres meses. Imagínense, Balta va a cumplir dos más nueve meses de embarazo, son tres años. Y de ese grupo de mamis, que las amo, hay dos que me hice muy, 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 muy amiga. Y obviamente, hablamos todo el tiempo. Nos vemos, no sé, cada una vez por mes nos juntamos todas, mujeres solas, sin hijos, y una vez cada diez, quince días nos juntamos con nenes. Y se hizo ahí una dinámica. Y con estas dos, con Loli y Delphi, las veo, ya son parte de mi vida. O sea, hablo todo el tiempo todo. Y claro, de repente, mis amigas, Dani, Denny, Pepi, Day, mis amigas de siempre, es tipo, ay, bueno, tus amigas nuevas, las mamis. Sí, pero mis amigas nuevas, las mamis, hace tres años con las que hablo todo el tiempo. Claro, claro, claro. Y yo soy muy de hacer eso. Yo es como que, de repente, y después me cuesta soltarlos. No es tipo, ahora como ya Balta tiene cinco, no existen más. No, boludo, porque estuvieron en un momento, en mi primer embarazo, en todo lo que fue criar a Balta, todos lo compartimos. Che, chicas, tres de la mañana, no saben, se me hizo una mastitis en la teta. Les pasa, sí, boluda, ponete no sé qué. Claro, claro, claro. Empezás a compartir un montón de cosas que con tus amigas de toda la vida no. Pero por eso también es normal, o por lo menos más habitual. Si bien hay muchos grupos de toda la vida, empieza a pasar que cuando la vida te va nutriendo de experiencias diferentes, y te vas un poco alejando, porque en general la amistad nace de algo en común. Las primeras amistades, lo único que tenés en común es el grado que te tocó. Sí. No, y también yo siento que cuando vos te mandan a, bueno, ahora vas a jugar al handball, ahora vas a estudiar inglés. Bueno, ese es tu grupo de pertenencia. Porque tus papás te mandan. Después cuando vos elegís, yo entro acá a un grupo, somos seis, y yo elijo ser amiga de cara de verga. Es porque yo lo elijo. Y por eso, justamente por eso lo elegís, porque te gusta de la cara. Y yo elijo a quién llevarme porque me pasó, porque fluyó, porque no sé, tenemos en común. Y cuando decís elijo es elegir, elegir entre comillas. Sucede. Claro, sucede, sucede. De hecho pienso ahora que decís. Quiero decir elegir, perdón, Trinchu, un segundo más. Quiero elegir, a lo que me refiero con el hijo es lo sostengo en el tiempo. Correcto, correcto. Sigo como, porque para mí los vínculos hay que meterle. De hecho pienso ahora, ya cayendo años después, en los amigos de mis padres. Sí. Y que son amigos, capaz que son amigos porque yo era compañero del grado del hijo. Sí. Y se hacen amigos. Eso es increíble. Y capaz se hacen amigos porque en parte les conviene que su hijo también tenga como una amistad con el hijo de ellos. Y después se terminan llevando bien. Y decís, y capaz vos después creciste y para ellos, para vos son los amigos de toda la vida. Pero los conocieron cuando vos naciste. Cuando vos naciste, total. Es verdad esa reflexión. Pasa mucho en los colegios, yo todavía no lo viví eso, pero me pasa Brenda, Sabri, amigas mías que tienen hijos más grandes que me dicen, hoy estoy mucho con los papis y las mamis del cole. Pero ni hablar. Se arma mucho asado con los papis, no sé qué, nos vamos de vacaciones, los trepas. Cuando yo les contaba... Si no, pregunta a la mía. Cuando yo les contaba... Cuando yo les contaba... Cuando les contaba recién esto del grupo, ponele, que yo tenía cuando laburaba en la revista, pasó eso. Yo tenían treinta y pico, yo veinte y pico, nadie estaba, estaban algunos en pareja de yo, pero nadie tenía hijos, nada. De golpe empezó a pasar que varios empezaron a tener hijos. Entonces, claro, los que tuvieron hijos casi al mismo tiempo, a veces se da eso en el grupo de amigos, viste que todos tienen hijos casi al mismo tiempo, empezaron a formar como una especie de unión intensa por esto que decimos, cosas en común, experiencias, necesidades, situaciones. Y de hecho, hace poco vinieron a casa a comer un asado, todo el grupito, con los pibes. Además, todas las parejas que tuvieron hijos tuvieron varios. Ninguno tiene uno, tienen dos, tienen tres, tienen dos, tienen tres. Menos mal que Diego no tiene pibas y hace el asado, hace las proboletas. Y vinieron a casa todo el ejército. Claro, y son, a ver, son cuatro parejas y son como en total doce pibes. Y armaron como un clan. Claro. Se van de vacaciones juntos, alquilan una casa en el verano juntos, todos se juntan dos o tres veces por semana porque los pibes, imagínense, tienen doce pibitos que tienen toda la misma edad. Dos tienen tres, otros tienen cinco, otros tienen cuatro, otros tienen seis. Entonces armaron como una especie de jardín de infantes propio. Y claro, eso es indisoluble. O sea, es una amistad de padres, de hijos, cruzada de un montón de tiempo. Eran amigos antes de tener hijos, se hicieron muy amigos después. Claro. Y yo puedo cada tanto encontrarme, hacemos un asado, nos llevamos espectacular, la pasamos bárbaro. Yo no puedo sumarme a las, van a ser doce pibes, cuatro pereguillos. Claro. Es natural, no pasa nada. Sí, sí, obvio. Nadie se puede ofender. Es como, realidades totalmente distintas. Sí, en otros momentos también. Me estaba acordando también que hace poco, qué loco cómo me vienen rodeando estas situaciones, hace poco una de mis hermanas también, o sea, somos como, somos cinco hermanas, somos amigas. O sea, nos hemos ido de vacaciones juntas. Bueno, ahora estamos por ahí en diferentes momentos, salimos de jodas juntas. Amigas. Y una de mis hermanas vino y planteó que ella desde siempre se siente ajena al grupo. Tremendo. Y fue como, bueno. ¿Desde siempre? Sí. Oh. Como, o hace muchos años, ¿viste? Y como entonces hablábamos de por qué se siente así, cuando sobre todo en una hermandad, o sea, que también somos amigas, hay algo tan, lo que dije la boluda ayer, de como hasta cortar la lechuga, hay algo que está implícito, que es real, que somos, no sé, de la misma sangre. Entonces hay algo que sucede y fluye bien. Y hablábamos esto de lo importante que es, lo que vos decís vos también, Mica, alimentar el vínculo, ¿entendés? Que nosotras sentíamos que tal vez lo que dice tiene un punto y puede pasar, que estamos, no sé, por ahí dos, no sé, Coby y yo trabajamos juntas, entonces estamos mucho tiempo juntas. Yo con la que vivía afuera tengo una relación de que nos criamos 100% juntas, entonces estamos todo el tiempo juntas. Hay dos que son mamis, entonces están siempre juntas. Y hay una que queda más aislada. Y ella vino a plantearnos que se sentía de esta manera. Pero para mí ahí la clave, que se lo decíamos, es, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? O sea, ¿vas a intentar moverte entre nosotras de alguna manera? O sea, lo estás planteando es porque tenés una necesidad. No, y también entiendo que para que ustedes la ayuden por ahí, ¿no? Totalmente, pero también siento que se tiene que ayudar ella misma, ¿entendés? Haciendo que, es lo que no sé, ¿cuáles son las cosas que hacen que estas cosas se reparen? ¿Sucede? ¿Son los momentos? O uno tiene que actuar de una manera, se hace acercarse, tratar de ir a lugares aunque tenga un poco de fiaca, llamar al otro, estar pendiente, o un amigo no puede reclamar esas cosas, o una hermana no puede. Me gusta, me gusta, me gusta la pregunta. Sí, es como que ves que me esté ese... El típico, perdón, el típico... No, no paro de hablar, tranquilo, habla. No me llamaste. Vos tampoco me llamaste. Se juntaron sin mí, bueno, no, es que... Pero viste que está eso, ¿no? De unilateral, de uno reclamarle al otro, che, hace dos meses que no hablamos, no me llamaste en dos meses. Y el otro te puede decir, pero vos tampoco me llamaste. Viste que siempre está el... El no me llamaste parte de un error de origen, que es que vos tampoco hablaste. Ahí, de ambos lados del vínculo, no hubo intención de fomentarlo, de generarlo, o de hacerlo crecer. Acá dicen, de esto que venimos hablando, ¿no? Mirá, dice, siendo adulto te das cuenta que las amistades también cambian, pero ser adulto es también entender que a veces no se puede todo ya, ya. Que tiene que fluir, porque al final todos estamos en una y necesitamos la escucha y el abrazo de un amigue. Fluir. Que esté. El señor Trinche. Diga. ¿Cómo es? Grupo de amigos, grupo chico, grupo grande, amigos del cole, amigos del laburo. Grupo grande, grupo también... Parecido al de Cande, porque con muchas incorporaciones. ¿Los bambos? Es un grupo que son, su gran mayoría, gente que compartió el secundario, y incorporaciones con el pasar de los años, por conocerse, vacaciones, contexto, compartir muchos momentos, y bueno, es un grupo muy, muy grande. Y también hay subgrupos. Vacaciones. Y también, obviamente, hay subgrupos, más mesas chicas, o por lo menos con quien yo tengo mejor relación, o momentos puntuales. ¿Y es un tema eso, si hay mesa chica? Para mí a esta altura ya no. Ponele ahí, no sé, ahí como tal grupo de Boca. Ponele, para que eres un ejemplo más terrenal, ¿viste? Pero los que son hinchas de Boca, juegan a Boca y se van a juntar. Claro. Y bueno, son los de Boca. No, nos juntamos los de Boca. O, che, ¿por qué jugamos a cenar? Por eso somos todos de Boca, lo armamos así el programa. Siento que igual en eso los hombres, para mí acá sí hay una cosa de género, que los hombres en eso son más simples. Nosotras es más tipo, no sé, bueno, el caso del fútbol por ahí no nos hace separarnos, pero de repente, bueno, ¿y por qué? Si salen las solteras, yo porque tengo un hijo no puedo ir. Avísenme igual, como que somos más enroscadas. Bueno, no sé, porque vos a la noche en general estás con Balta. Das por hecho que el otro no va a venir. Claro. Es verdad, me parece que el varón con un elemento común, ya es amigo entreneable. Sí, amigo entreneable. Es que pasa mucho eso. O hay un grupo que le gusta más determinado tipo de salida, ponerle a... Le gusta... Sí, a Gaspi la noche a morir. La fiesta tecno. Sí, claro. Entonces hay un grupo que son... Los chicos de tecno. Y ellos van y se juntan, y bueno, es así. Y queda implícito, y la verdad que no te molesta, porque después le vas a pensar, si me voy a juntar, no voy a tener nada que hablar. Hay un monólogo de Seinfeld que habla de eso, dice, el hombre para ser amigo de otro hombre no necesita nada, solo estar en la misma habitación. Es como... Claro. Hola, hola. ¿Entendés? Ya hay como una cosa de que estás en la habitación, sos chat, hay como una conexión, hay un match. Por supuesto es haciendo estereotipos y lo que ya decimos todo el tiempo. Porque después sacando esa... Todo lo que estás sujeto. Sacando ese elemento básico, también tengo mis amigos que digo, bueno, si yo tengo, no sé, un problema, algo personal, yo sé a quién hablar y por lo menos es más fácil juntarme de a tres, de a cuatro, que de a diez. Total. Cuando tengo una situación particular. Pero hay gente que no, hay gente que atreve a algo. Contarlo. Y le gusta contarlo para sacárselo de encima y lo cuenta capaz por WhatsApp. Bueno, son dinámicas. A mí no me... Sí, a mí me gusta también la dinámica de grupo chico. Yo tengo un grupo de amigos que se llama Los Buenos, que se llama... No, pero no es un buen nombre. Ajá. porque justamente surgió de que el grupo era más grande. De que son los malos, en verdad. No, era la buena madera de ese grupo, ¿no? Era un grupo más grande y en un momento como que se... Excluyeron a los malos. Sí, se achicó y quedaron, quedamos los buenos. Pero se charló o se achicó genuinamente. Autodenominados los buenos. No es que... Alguien los nombró. Nosotros nos percibimos buenos. Y quedó como Los Buenos y es un grupo ahora un poco más chico de lo que era antes. Y me gusta esa dinámica en la cual todos tenemos vidas muy distintas. Laburamos más o menos de lo mismo, pero tenemos vidas muy distintas. Y... Esa cosa de compartir de, che, me está pasando esto, ¿qué piensan ustedes? Como esa puesta en común de poder resolver un problema con la ayuda de ese grupo, a mí me parece fascinante. Cuando decís, che, mirá, estoy haciendo esto, no sé, renuncié a este laburo o estoy empezando este programa en Luzu y Contar y que te digan tu opinión y que te... Me parece que ese intercambio también es espectacular. Sí. Es cuando es de... En base a lo que decías de hablar por WhatsApp. Sí. Viste el chat de WhatsApp ahí como mantenerlo... Igual hay un dicho muy bueno que dice que si no estás en ningún grupo paralelo es porque vos sos el excluido. Ah, ¿en serio? Claro. No sabía. Como cuando vas al casino. Que dice que si no te das cuenta cuál de la mesa es el más bobo es porque sos vos. ¿Entendés? Es más o menos el mismo concepto. Claro, güey. Cuando te sentás a jugar al póker o al blackjack siempre hay uno que es el que menos sabe. El pichón. El bobo. El que va a perder. Si no lo detectás es porque sos vos. Es bueno. Y con los grupos de WhatsApp es lo mismo. Sí, eso sí. Si no estás en el paralelo... Sí, no me pasa mucho porque tengo así como mucho subgrupo yo. Claro. Acá tenemos uno que es todo sin mica. No me pondría mal. Mentira, amiga. A nadie no le pondría mal. Si sos la única afuera... Bueno, pero es muy raro que armen un grupo y seas la única. Es como que está sobrando. Andate de ahí. Por eso te digo. Es muy raro, güey. Pasa un montón. Pasa muchísimo. Sí, dejar a uno solo. Pasa muchísimo. Pasa un montón. No sé si ahora en nuestra etapa de la vida que estamos. Nunca me pasó. En el colegio no tengo duda que pasa. En los 13, los 17 va a pasar 50 mil veces. No tengo duda que pasa. Bueno, yo en ese momento no sé, trabajaba y no me daba cuenta. Pero hoy no me pasa. A mí no me jodería ponerle si tres tienen un grupo paralelo o cuatro, que se yo, por alguna cosa o porque sí o porque se dio por mesa chica. Pero si son todos menos uno es tremendo. Lo que pasa hoy mi grupo más grande es el de mamis. Y aparte de Loli y Delphi que son mis más amigas, hay con varias otras que me llevo mucho. Pero es muy difícil. Yo soy una persona que realmente le pongo mucho amor a mis vínculos. Y es muy difícil ponerle amor a 30 personas en un grupo, 10 en otros, 7 en otros. Como que a mí me cuesta, como que yo tengo más mis grupitos Lo que pasa mucho es que a veces se hace un subgrupo por algo, no por excluir a alguien, por algo. Algo particular y queda. Suponete. Un día salimos solamente 4 de acá. Y se armó un chat para llevar cosas. Para ese día, para esa cena particular se armó un chat. Una vacación puede ser. Claro, y quedó. Ese grupo quedó. Y por ahí después ese grupo se empieza como a alimentar. Y ya de golpe tiene una entidad ese grupo que no nació con maldad. Nació por una cuestión de comodidad. Mira, te voy a decir una cosa. El día que nos juntamos para ir a verlas a ustedes a microteatro, yo estuve a punto de armar un grupo con Gaspi y con el Trinche por esto de ¿Dónde están? ¿A qué hora llegan? ¿Lo hubieses armado si no llegabas a otro lugar? Me hubieses estado bien. Es que ha sido fácil. Y después cuando estoy a punto de armar dije al pedo porque mejor mando dos mensajes. No es tan grave mandar dos mensajes. Ay, tan libreano que duele. Al pedo, ¿viste? ¿Entendés? Como para qué voy a armar dos grupos. Tiene mucho sentido. Aparte, ¿viste que siempre que arman un grupo dicen es para decir esto y después se eliminan? Nunca lo eliminaba. Nunca abandonaba. Nunca termina. Sorry, carame un grupo. Ya sé que están llenos de cosas pero es para pasar esta información. Sí, sí, sí. Pero esto que estás pasando tiene un debate eterno. Termina todo en cualquier... Claro, claro. A ver, audio. Vamos. En un ratito viene el sexólogo. ¿Confirmamos que se despertó? ¡Vamos! ¡Vamos! 1154-740668 Somos un montón en YouTube un montón en Twitch también ponganle like al vivo y suscríbanse porque Luzu, chicos tiene 435.000 suscriptores Tomá, pa' vos. 5.000 más... De a 5.000 Impresionante, a ver. Buenas, aquí desde Montevideo, Uruguay Vamos, Uruguay. Me repasa que no encajar hoy en día con mi grupo de amigas de toda la vida del liceo tengo 27 años y estoy desde los 12 y está, hemos cambiado tanto que ahora como que siento que hay cariño nos juntamos pero como que no tengo nada que ver con ninguna de ellas somos 7 mujeres y está, es un emboles o sea, como que el cariño no lo es todo Es un poco lo que hablábamos es duro igual ¿Alcanza con el amor? La frase es tremenda ¿Alcanza con el cariño? ¿Alcanza con querer? A veces ¿sabes con qué se vive mucho? Lo que me pasaba a mí mucho cuando yo me sentía ajena yo vivía mucho del recuerdo entonces hacíamos una juntada y yo me sentía muy bien cuando hablábamos de ¿Te acordás cuando estábamos en quinto año y no sé qué? Y en esos momentos me sentía muy bien porque estaba viviendo del recuerdo En el presente no En el presente no estaba Es espectacular lo que estás diciendo Eso es tremendo pasa un montón Es tan cual Tal cual lo que estás diciendo Te reencontrás en esa nostalgia de aquella época Y cuando estás acá que nada que ver no te une más nada es como ¿Cuándo me voy de acá? Sí, sí, sí Yo quiero saber qué opina Ángel ¿Sabes la frase que me dijo ayer Sofía María, Sofía Martínez, Mateo ¿Con mi novia? Sí Cuando quieras saber qué pienso de algo pregúntale a Ángel Tremendo Así que quiero saber qué pensás de este tema así ya me ahorro la chama de la noche y llenamos directo Mira, a mí te cuento cortito algo que me pasó En determinado momento me sentí ideológicamente lejos de mis amigas Capaz en opinión Wow, eso es buenísimo Sí, me sentía lejos y eso me generaba cierto cortocircuito lo hablé con algunas y después el año pasado bueno, yo viví una situación muy triste se murió mi mamá y cuando ella estaba enferma yo como que ni las veía y un día cuando fue mi cumpleaños abrí la puerta de mi cuarto y me habían llenado de fotos me habían adornado todo y ahí se me cayeron todas las teorías Claro y dije esto es lo que importa o sea, todo el resto se puede charlar y podemos pensar distinto pero lo que importa es esto o sea, yo no podía hacer nada y me mostraron que aunque no podían estar porque yo no tenía tiempo estaban es hermoso y ahí yo me di cuenta que aunque pensemos distinto o lo que fuera lo que más importa es eso que nos queremos que en el momento más difícil van a estar y me dio vuelta a lo que yo pensaba de la amistad esa situación puntual es muy buena la amistad yo emocionada no, no, no te juro que ¿tenés un grupo de amigas que grande? ¿son muchas? tengo muchos pero tengo uno que es el del colegio ¿cuántas son? 10 un montón por eso son un grupo grande ¿y hay subgrupos? y ahora están todas en Ibiza así que probablemente tengan un grupo que yo no estoy ¿están todas en Ibiza? ahora en Marruecos pero se fueron todas de viaje ¿poco la misma que fuiste al viaje el largo que me contaste? ah, ok esa historia estaba así que bueno eso pienso de la amistad me encantó me encantó lo que dijiste pero pará vamos un pasito atrás cuando planteabas esto de mirá me siento por ir un poco dijiste que lo hablaste sí, con algunas lo hablé ¿y qué pasó ahí? ¿hubo como una cosa de alejarse un poquito hasta ese momento que después se volvieron a unir o se charló y fluyó? porque también cuando uno lo habla sabe que la consecuencia por ahí es que un poquito de distancia un poquito de sana sana hay un tiempo de pará esto que me dijiste quiero ver como me cae y capaz una me decía ¿viste? como bueno y en un momento era como yo decía ¿cómo lo manejo? bueno ya sé determinados temas no los hablamos y listo porque nos alejan capaz pensaba ¿viste? temas que son medio grieta ¿viste? y capaz yo también me hice muy amiga de mis amigas del trabajo y con ellas repensábamos todas igual entonces como que capaz me identificaba más con ellas y en ese momento me uní más con ellas pero igual mis amigas de colegio siempre son mis primeros grupos ¿sabés lo que siento con eso que decís? que cuando sos más grande tus amigas del trabajo las elegís más vos porque hay algo que te une a esas amigas claro lo otro fue impuesto lo otro fue lo que llegó entonces obviamente van a pensar distintos van a vivir distintos eligen distintas carreras distintas cosas en el trabajo no es que vos llegás a un trabajo y todos de repente son tus amigos claro vos llegás y tus amigos del trabajo son esos que fuiste escogiendo con los que conectaste y entonces probablemente ideológicamente piensen igual porque hay algo que te está uniendo claro en el hoy en el hoy en el presente exacto y eso no significa que tus amigos de toda la vida no vayan a ser tus amigos de toda la vida a mí me pasa con mi mejor amiga con Dai mi amiga de toda 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 la vida que yo con ella o sea somos amigas desde que tenemos no sé muy poquitos años y con ella tengo muchos encuentros y desencuentros porque la vida tipo ella fue mamá hace como 6 años yo acabo de como que nos desencontramos en un montón de momentos pero siempre estamos siempre cuando yo le diga algo le remite alguna historia ella siempre estuvo al lado mío entonces es como que eso siempre los que vivieron con vos tu infancia tu adolescencia van a tener otro peso porque es es tu raíz digamos total es esto de que cuando te vas a vivir a otro país si podés hallarte en un nuevo lugar pero tus raíces nunca porque los que te acompañaron toda la vida y todo lo que viviste nunca van a estar o sea eso no va a volver atrás si y también saben algo o sea yo pienso mis amigas saben algo hasta de mi dinámica familiar o sea saben como es mi vieja porque no sé una vez mi mamá le tiró un par de zapatillas a Delfi cuando éramos chiquitas porque estaban sucias entonces sabe como es sabe como es mi forma de moverme con mis hermanas sabe como se llama mi tío entonces hay algo de la pertenencia que esos amigos que es lo que vos decís aunque vos te alejaste en un momento cuando las necesitaste al pie del cañón yo sigo emocionada mucha gente emocionada me va a dar algo hermoso 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 le contaste pero quiero llevar un poquito al extremo el ejemplo que traías en un país de grieta como este de grieta tan profunda y tan grande y donde se pelean por cosas muy heavy de un lado y del otro muchas amistades se perdieron por eso total muchas 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 personas que eran amigas durante un montón de tiempo se pelearon por una cuestión política pasó ahora pasó también en los 70 fue pasando en diferentes momentos de la Argentina y la pregunta es ¿te podés separar por política? sí, obvio porque finalmente hay cosas que por ahí son más flexibles o finalmente pero después hay cosas que son cuestiones morales que te dividen total mira, yo pienso que esto está bien y vos pensás que esto está bien y por lo tanto que está mal claro entonces por un lado podés decir ¿cómo te vas a pelear con un amigo por política? y por otro lado decís ¿pero cómo no me voy a pelear por política? si finalmente estamos hablando de los valores que rigen la vida de cada uno es otra grieta más la grieta de la grieta te alejás por esas cosas por pensamientos por sí, para mí recontra bueno, vos me decías una vez Gordi que creo que hace poco no mucho tipo si a mí hay algo del pensamiento que yo te decía bueno, pero si te pasó tal situación hablala con tal persona y por ahí no sé eso en un futuro no va a pasar y vos me decías sí, pero esto tiene que ver con la raíz de la persona y si a mí eso no me interpela eso no va a cambiar porque habla de la persona a mí eso no me interesa habla como sos de qué valores tenés y eso es muy grave uno puede tener una equivocación pero otra cosa es un pensamiento de vida en lo moral y si yo no lo comparto hay algo que no sí, con un amigo del secundario me pasaba un poco eso como que éramos súper amigos en el secundario y después había una situación porque no era ideológica era moral la discusión que me parece un grado más porque en ideología también no pasa nada uno puede charlar dialogar ser amigo no importa lo que pienses pero cuando la discusión ya lleva un poquito más a lo ético a lo moral y entonces en un momento era como bueno nos juntamos pero no hablamos de estos temas y después también eso te termina alejando porque qué es eso de una amistad con condiciones una amistad donde tenés que tener un temario antes también es raro porque no, estás pensando de que esto esto por las dos no lo voy a decir porque no sé cómo se lo va a tomar y no sé cómo se lo va a tomar por ahí viene con la pareja que no conozco y también eso te termina como deshilacheando un poquito ¿qué haces acá bebé? hola Gaspi ¿eh? escribe una amiga con la que hacíamos comedia musical y acá le mando un beso a Maribel que nos está viendo Maribel Maribel qué buen nombre un amor hicimos tres años de comedia musical y yo me hice muy amiga de ella ¿viste? yo soy muy igual de hacerme amigas ¿qué amiguera que sos? mi carra amiguera y después con el tiempo obviamente ella fue mamá también hace un tiempo que se yo y de repente decís qué loco porque en ese momento estábamos todo el día tipo pa 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 y de repente o no sé tengo una amiga de cuando fui al Yuna que fui re poco tiempo y me hice re amiga y después la vida nos desencontramos y después nos volvimos a encontrar también hay momentos hay amistades de momentos y no está mal muy loco ¿viste? como de momentos de laburos de circunstancias de proyectos y después le decís al otro tipo che yo le digo a Gero vamos a comer un asado de lo de Asu ¿quién carajo es Asu? ¿quién carajo es Asu? el boludo de mi amiga de cuando yo iba al Yuna no sé qué sí, claro y bueno y sí pasan esas cosas no protagonista de la serie chicos tengo una buena noticia es que ya llegó el sexólogo sí, estoy para hablar un poco de por lo tanto hoy pasamos de un programa profundo me quedé tan emocionada con la historia de Ángel 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 sos lo más de lo más de lo más porque además dice las cosas con tanta dulzura sí yo te quise sacar no es que no me emocione me está por venir porque si no íbamos a llorar todos sigo mal por suerte le viene una persona para hablar de sexo de vaginas de sexo para aflojar un poquito pero es muy lindo también que tengamos o sea chicos hoy metimos hasta un fragmento de una entrevista a Borges me parece que también chicos qué lindo es divertido lo voy a mandar al grupo che, más allá de eso de verdad perdón si soy denso o intenso suscríbanse pero escriban no, 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 no a mí me las tenés al plato querido te venían re encasillado al final era denso con un montón de cosas no, les quería hablar de este chabón de Soler Serrano que conté recién que es un periodista el chabón entrevistó a los a los número uno en todo a nivel cultural entonces tiene entrevistas a Sábato entrevistas a Cortázar entrevistas a Dalí entrevistas a Borges realmente si te interesa alguno de esos temas no es habitual escuchar hablar a estos personajes a acá estoy viendo mira, estoy viendo a Facundo Cabral digo, por ahí te chupo un huevo lo que estoy diciendo o por ahí te interesa Sofía Loren Sofía Loren o Juan Rulfo son personajes que hablan poco y Soler Serrano es un entrevistador que tiene una cultura descomunal hablaba de Borges de igual con Borges de igual a igual no hay muchos entrevistados en la historia que hay entrevistadores que puedan hacer eso en la historia si te interesa alguno de estos personajes metelo en Youtube miralo yo cuando era chico yo soy muy enfermito de que me obsesiono con cosas y miro mucho me había bajado en DVD todas las charlas de Soler Serrano y las miraba las miraba las miraba re ñoño recomiendo profundamente la de Dalí si les interesa listo no digo más nada no rompo más las bolas con esto igual yo a ustedes ya los estoy considerando mis amigos bueno a vos Mica hace años bueno para mi es re lindo la sinergia que tenemos y que nos haya encontrado el universo en este espacio donde flasheamos que es un trabajo y venimos a hablar y nos reconocemos que lindo lo de Ayer bueno si les pasa pero estamos diciendo pero es como que nos abrimos tanto acá que en un punto nos contenemos nos cuidamos nos deschavamos como que hay algo de esto que eso es trasciende rápidamente me parece tuvimos que aprender a manejar los límites de hablar contar tratar de sacarle al otro algo divertido y jugoso pero al mismo tiempo cuidarlo de que no se vaya a la mierda y se fue dando cuando hablaba de esa situación yo la vi y le vi los ojos llorosos y dije la saco la saco de esto bueno Ange y tus amigas del colegio porque no conoces tanto lo que decís por ahí se quiere recontra meter en esto o por ahí quiere salir de esto y no está pudiendo como que es esto viste todo el tiempo intentar percibir al otro como está pero tanto la emoción de ella como tu necesidad de por ahí sacarla de ahí ambas surgieron de la empatía exacto de que está bien unos audios y viene Patricio Gómez y Leva otro sexólogo hoy hoy despierto buen día chicos bueno viendo lo de Borges la verdad es que comparto bastante porque tengo 22 años y cuando me junto con mi grupo de amigos del secundario o gente que me lleva de más chico comemos un asado y es como si el tiempo no hubiese pasado nos reímos igual nos llegamos igual hay la misma onda y eso la verdad está bastante bueno te marca como fue la amistad y que el cariño sigue estando les mando un abrazo a todos y que tengan un buen día me gusta en base a esto que decía se me ocurre es lindo también hacerse amigos de más grande porque viste que uno tiene como esa máxima de no los amigos son los de siempre los amigos no sé qué y nada que ver cuando sos un amigo de grande es bárbaro y porque además es como algo que va pasando de golpe no sé y de golpe te das cuenta somos amigos y está buenísimo eso y te pasa algo y a la primera persona que llamás y decís wow qué onda qué onda este amigo si llegaste hasta acá dale like al vivo y suscríbete y acá podés ver el siguiente video por pasar y suscríbete y suscríbete y suscríbete